Estuve una semana sin poder subir contenido, ni hacer directo, ni nada Y recién ahora puedo Dame un segundo, que estamos acá, vamos a compartir un poco al Telegram Ya Creo que volví Esta hueá cuando uno empieza a compartir se pone medio complicado Se pone medio así como que ¡Ahhh! Así que, vamos con... Estuve una semana sin subir video YouTube me dio una semana de descanso Porque me prohibió hacer directo y video y cosas Me dio un strike Porque YouTube está prohibido atacar a la comunidad de los chiquillos que le gustan menores de edad Esa gente que le gustan los menores, está prohibido atacarla Es una de las identidades protegidas Entonces me tiraron el strike Estuve una semana sin poder hacer contenido Igual tuve un par de veces en el canal del Viejo Historia Que también subió un video a mi canal secundario A Cebalef 2 Vayan a verlo Cebalef 2 Y yo creo que hay que hablar de este tema un poco Conversarlo bien Cuando se dijo que si ganara el rechazo El proceso constituyente iba a seguir Eso lo dijo Lo dijo el Bori Oye pongan me gusta Bueno, como hay 7 me gusta Hay 20 personas viendo algo que no les gusta Como eso Hay 27 personas mirando y 7 me gusta Si usted está viendo esto es porque a usted le gusta esto Si a usted no le gusta esto, ¿por qué lo está viendo? Vaya se lo ponga me gusta ¿Ya? Buena Jimmy Page Hola Patricia Pizarro Hola Ignacio Hola Vince Hola Tommy Verdugo ¿Cómo estuvieron esa semana? Esa semana De descanso de mí Porque no les hice ni un video Ni un directo ¿Cómo lo pasaron? Yo lo pasé bien Mi semana de descanso de ustedes Ahora sí Ahora tenemos una cantidad decente de likes A pesar de que ya se llenó Hay más gente 43 personas viendo Y solo 23 likes Lo que significa que seguimos teniendo Un estándar de 20 personas Que ven algo que no les gusta Pero bueno Son cosas que pasan Saludos Ángel Katz Saludos a Carlos Varas Saludos a Álvaro Cáceres Al Carlos Varas dice Me vi el directo El de Déjenme que no me puedo alejar mucho la casa Porque ahí está el wifi Me vi el directo de 7 horas de a poquito Eso es bueno Porque si lo ven de a poquito Ponen más comentarios Y eso significa que el video agarra más rating Bueno Vamos al tema Vamos al tema Esto de hacerlo en directo Esto es lo que me molesta De hacer los videos estos en directo Pero bueno A ver cómo está mi conectado Estamos bien Ya Entonces antes de responder la señora Pablaza que pregunta ¿Por qué el sistema apoyó este rechazo? Tengo que respondérselo Pero primero vamos a ver Cuál es el tema que nos trae hoy día El tema que nos trae hoy día Es que De pronto El presidente Boric dijo algo que Bueno Todos los que teníamos Dos dedos de frente Y un poquito de conocimiento política Sabíamos que iba a ocurrir Pero él lo anunció Anunció que iba Si ganaba el rechazo Esto lo dijo hace varios meses Iba a continuar el proceso constituyente Y muchos hueones de nuestro sector Las fachósferas youtuberas Se van a decir No lo vamos a permitir Esto no lo vamos a consentir Esto no va a pasar Nosotros vamos a impedir A todas las fuerzas que esto ocurra Lo que significa Hasta cierto punto Hacer videos ¿No? Impedir con todas nuestras fuerzas No significa realmente Impedir con todas sus fuerzas Porque Condenamos la violencia Venga de donde venga Así que lo único que te queda Es hacer un video Ahora Luego viene La victoria del rechazo Y ocurre lo que todos Sabíamos que iba a ocurrir Que es que los partidos De Chile vamos Iban a pactar con el centro En la centro izquierda Y la izquierda Para volver a hacer Un proceso constituyente De distintas formas Parecidas, similar Etcétera Es así Lo sabíamos Sin embargo Han salido una serie De campañas De los patriotas De distintos tipos De grupos de patriotas Que están Porque al principio Cuando este show Empezó El único imbécil Que pensaba detener esto Que creía Que esto se podía detener Es Pancho Malo Pancho Malo decía Nosotros vamos a detener esto Lo vamos a detener Y no Vamos a obligar A los políticos A cumplir el 142 Y fue ahí Intimidó a los de la UD Y afuera de la OCDE Y casi que Cogoteó a los DRN Y igual Lo van a hicieron Lo que iban a hacer Porque No Panchito No tenía ese poder Nadie tiene ese poder Ese poder Todavía no lo tiene Alguien en Chile Lo único que tendría Poder para parar Este proceso en Chile Sería un rey Pero Nos gusta ser república De hecho Ahora hay las fiestas patria Chiqui 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 Tiqui tiqui tí La cuestión O sea Olvidémonos Fiestas republicanas ¿No es cierto? O sea Ni ahí con Ser un país decente Como los países decentes Que tienen reyes Esos son los países decentes Países decentes Tienen reyes A los de izquierda Les gusta Suecia Suecia tiene reyes Dinamarca Rey Holanda Rey España Rey Inglaterra Rey Radio Saudita Rey Países decentes Tienen reyes Países no decentes No tienen reyes Japón Emperador Pero bueno Entonces Pero como Panchito Malo No es rey de Chile No le han puesto una corona No puede impedir Nada Dice El rechazo de salida Se convirtió en a prechazo El rechazo de salida Siempre fue a prechazo Por eso yo no fui Del rechazo de salida Yo me opuse Brutalmente al rechazo de salida No porque estuviera a favor De la prueba Sino porque sabía que Si nosotros Peleábamos Dábamos la pelea Por el rechazo de salida Íbamos a hacer unos apruebos No progres Porque el rechazo de salida Era apruebo El rechazo de salida Era apruebo Era una forma distinta De apruebo Y los políticos Lo dejaron claro Y luego entonces La derecha Ha hecho esto Que la derecha hace La derecha Derechita Con muchas comillas Y cobardísima Comilla, comilla, comilla Comilla, comilla Derechita, derechita, derechita Cobarde, 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 cobarde Comillas, comillas, comillas Comillas Hizo lo que siempre hace Que es traicionar al país Y que todos sabíamos De antemano Y teníamos la certeza De que lo iban a hacer Usted sabía Yo sabía Su vecino sabía Su vecina sabía Los de izquierda sabían Todo el mundo sabía Todos sabíamos Todos lo sabíamos Todos lo sabíamos Todos lo sabíamos De hecho Es más Yo estoy convencido Que la gente De los partidos De centro izquierda De los partidos Del PPD Y toda la concertación Votaron Rechazo Dijeron Que iban por el apruebo Y hicieron Todas las declaraciones públicas De que iban por el apruebo Para mantener La unidad de la izquierda Porque frente A una eventual Siguiente campaña Que no se les quebrara A la izquierda Por la mitad Y no se les abriera Un frente interno ¿Cachai? Bueno Tenemos 91 visitas Y 45 me gusta Lo que significa Que tenemos 43 personas Que nos están poniendo O 40 y algo Porque estos números Están cambiando Pero hay 40 y tantas personas Que están viendo algo Sin ponerle me gusta O sea que Están viendo algo Que no les gusta Y frente a esa situación Donde todos sabíamos Que la derecha Se iba a rendir Y iba a decir Ya hagamos otro proceso Y la Y todos Y todos Se pusieron a esa labor Ha surgido Unos grupos de patriotas Que están tratando De impedirlo A toda costa Y entonces Bailan cueca Afuera del congreso Y otras cosas Es decir No está mal Que lo hagan No está mal No quiero retarlo No quiero decirles Que lo que están haciendo Está mal Lo que les quiero decir Es que lo que están haciendo Es inútil En términos De el objetivo Que se han planteado Y es verdad Es verdad Que Dice Marcelo Castillo Dice Déjame terminar De verlo A ver si me gusta No hay problema Con poner like Si el contenido Lo merece Cuidado Al contenido Voy a ver algo Que no me gusta Y después voy a determinar Si me gustó O no me gustó Esto es cuando Se le sirve un plato de comida Se come una cucharada Y dice Y le preguntan Y le preguntan Te gustó Y dice Espera que me coma El plato entero Ya Entonces Avancemos Avancemos Entonces han salido Una serie de iniciativas De grupos patriotas Que están ahí Bailando cuecas Afuera del congreso Como dice la escorpión Exacto Den like Y listo Exacto Muy bien Hay escorpión Basada Hacen bailar cuecas Afuera del congreso Se pegan sus shows Sus pataletas Han hecho protestas Y yo no quiero decir Que está mal Quiero decir que es inútil O sea No importa si No importa si ahora La derecha Llegar a sacar Un millón de personas A la calle Exigiendo Que termine El proceso constituyente Incluso si lográramos Hacer una manifestación De un millón de personas Cosa que no se puede Porque a pesar de que Ya se vio Que el rechazo Igual tiene más gente Que la apruebo Entonces la apruebo Tienen el control Del miedo en las calles Y por lo tanto No nos van a dejar moverse Sin sacarle la chucha Y la derecha No está dispuesta A defenderse Porque condena la violencia Donde venga Entonces Supongamos que hubiera Un millón de personas Pidiendo El fin del proceso Igual habría Igual continuaría El proceso Entonces He tenido discusiones Con la gente Diciéndoles ¿Por qué estamos lanzando Esta campaña Si es una derrota segura? Era una derrota segura Es una derrota segura Luchar contra Con la continuación Del proceso Cuando el proceso Va a continuar ¿Ya? El proceso va a continuar No me pregunten huevas Porque estamos hablando De un tema Y si me preguntan huevas Cambiamos de tema Para responderle De su estupideces Que además son preguntas tontas Y nos quedamos Y nos vamos cortando Y no tenemos el tema claro Estamos dejando Unos puntos claros ¿Ven? Por eso no se pueden hacer Directos con ustedes Porque están en el club Estaba hablando de Ucrania Ayer con el viejo de historia Y sería bueno preguntar Qué opinábamos Sobre el problema de Israel Con Boricua O sea Bueno Manténganse en el tema Entonces El tema es que Ganado el rechazo Todos sabemos Que el proceso Va a continuar Dice ¿Se evita tu señora? ¿Te dio aguinaldo? No Nadie le dio aguinaldo A ella tampoco Si ninguno de los dos Trabaja Formalmente El aguinaldo Es para la gente floja Que trabaja formalmente Que tiene jefe Patrón horario Que se levanta temprano Esa gente es despreciable No merecen Ni siquiera Participación En la sociedad Los hueones Que andan todo el día En una pega Firmando un contrato Cumpliendo unas horas ¿Qué les pasa eso? O sea Son esclavos No reconocidos Se les da el título De ciudadano Y se les otorgan Unos derechos Que no se les cumplen Deberían quedarse ahí Como los esclavos que son Yo por suerte No soy esclavo De este sistema liberal Usted debería tratar De no ser esclavo Pero Usted se van a gloria De ser esclavo Yo recibo un aguinaldo Esclavo Yo no recibo aguinaldo No lo necesito No soy esclavo Sigamos Entonces Los esclavos del neoliberalismo Se sienten Gloriosos De ser esclavos del neoliberalismo Gloriosos Se sienten que es lo máximo Tener un trabajo Un contrato Y pagar impuestos Y toda esa boda Que cosa más asquerosa Que estar Respondiendo a un jefe Y pagando un contrato Pagando El 7% A Fonasa Y el 10% A la FP Y yo tengo trabajo Soy un imbécil 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 Toda la Toda la gente Que Que tiene dos dedos de frente En este planeta No tiene trabajo Con un contrato ¿Vale? Ya El resto son esclavos Si ya me cambiaron el tema Y pregunto Si tengo aguinaldo Aguinaldo es un bono Que se le da a los esclavos ¿No es cierto? Esclavos Si Para que Trabaje más contento Es como la versión Moderna del látigo La versión actual Del látigo Es el aguinaldo El bono Bueno En vez de pegarle El látigo a su espalda Le doy un aguinaldo Y lo peor es que La derechita La centro derecha La derecha republicana También está Por la parte de Van a gloriar El contrato de trabajo Y la humedad ¿Qué hay que hacer entonces? Vivir Vivir de tu trabajo Tú No vivir otros De tu trabajo Y no estoy hablando En términos marxistas Que la explotación Y la pluralidad No estoy hablando en términos De Tradicionales Porque bueno Organízate familiarmente ¿Cachayo? Sé Una pieza Un engranaje De tu familia ¿Cachayo? Y sé útil a ellos No a otros hueones Que ni conocí Cree en empresas familiares Cree en clanes De alta confianza Bien integrados ¿Ya? En vez de ser un esclavo De un hueón Que nunca te ha visto en tu vida Ni le interesa ahí Podría ser un engrane De la gente que te ama Y a la que tú quieres Monkey D pregunta ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno sigamos ¿Por qué creo yo? ¿Por qué creo yo? Que no vale la pena ¿Por qué creo yo? Que no vale la pena Tú mismo Concéntrate en el tema ¿Cómo tan disperso? ¿Y qué te importa? En mi directo Te apuesto que ni siquiera Le hay puesto me gusta ¿Todo trabajo es digno? No Trabajar con contrato Para una persona Que nunca te ha visto en tu vida Ni le interesa ahí Eso es ser esclavo No es digno Es indigno Es una Es la peor hueá Que puede pasar en este mundo Y le pasa a la mayoría de la gente Porque vivimos En un sistema culeado Terrible Corrupto Podrió El único trabajo que vale Es trabajar para tu familia Para trabajar para tu familia Tú tienes que trabajar para tu familia ¿Por qué? Porque Porque El orden divino O sea el orden natural Que Dios creó Para el ser humano Está ordenado por los afectos No está ordenado Por las lucas Ni por los contratos Está ordenado por los afectos Esperen ¿Me va a correr un poquito? ¿Ya? Claro Lo que dice Eliseo Andrés Mejor cambiar un bien O servicio A cambio de dinero Versus el asalariado Que vende su vida Vende su vida Vende su tiempo Vende su vida Sí Ya Continuamos Chao Oh Un perro me hizo cagar un limonero Tú cuero Pac man culeado Te pillé Vos fuiste Cacha linda El limonero Acá Perro de porquería Odan ese perro chico Nuevo que compraron Se manda puras cagadas Porque Porque Es Es pendejo Pues cachorro Izquierdo paga la pensión Falopero Está pagada la pensión Y la falopa De lo que tú consumís Pues bueno Van a ir a comentarle A una persona que ni conocís Bueno Por favor Entonces los patriotas Están organizando Estas manifestaciones inútiles Que no van a tener resultados Porque Más guay que ver No, exacto Cuando me pidió el árbol de limones Ya El punto es que Como seguíamos Me alejé del wifi Perdón si no se escuchó Sí Pacman Sí Me va a mostrarle El Pacman Ese es Pacman El nuevecito Hola Pacman Está habiendo 122 personas En este momento Pacman ¿Qué opináis? ¿Qué opináis Pacman? De que la derecha Vendió el artículo 142 No lo van a cumplir Y van a hacer Un nuevo proceso constituyente Y la gente Está protestando Creyendo que puede impedirlo Protestando Lo cual es absurdo ¿Qué opináis tú? Ah no opináis Ni no va Viste Pacman no opina Vuelvo yo Hace ruido de garganta Por exceso de cigarro Porque viene saliendo un refriado Porque yo como fumo Desde como los 11 años Tengo hecho mierda El sistema respiratorio Bastante Aún así le pasa pegando A los guones de izquierda Me pasan denunciando A los Pacos Bueno Pacman Necesito opinar No necesito opinar La tiene toda clara Bueno La cuestión es la siguiente Que yo he estado diciendo Que estas manifestaciones En las distintas conversaciones Más privadas No en video Que estas manifestaciones Para que la derecha Respete el artículo 142 Y se oponga A un proceso constituyente En el congreso Y entonces No tengamos otra vez El circo de esta De la convención O lo que sea Yo le estoy diciendo Que es inútil Y entonces me han dado Una serie de respuestas Que me gustaría responder En público Porque yo creo que Es una de las interrogantes Que todos tienen Entonces me dicen Bueno pero ¿Qué pasa cuando tú dices Que Todas las luchas Son válidas Como escuela de guerra Y es verdad Si usted quiere Ir agarrando experiencia En movilización En manifestación En organización En participación En militancia Sí Hágalo Porque va a agarrar Experiencia en militancia Luego otra respuesta Así que esa respuesta Es válida Sí Yo la verdad Es que estoy seguro De que esta hueá No va a resultar La derecha Sí o sí Va a vender La constitución igual Y vamos a estar Hechos pico igual Igual nos van a hacer Una nueva convención Pero yo quiero ejercitar La militancia Quiero ejercitar La militancia Adelante Muy bien Le mandamos cariño ¿Ya? Otra respuesta Que me han dado Es para volver A aglutinar Al 22% Que se dispersó Con la segunda campaña Es verdad La segunda campaña Le hizo mucho daño A los del primer rechazo Porque Porque Los dispersó Desaglutinó El primer rechazo El primer rechazo Tenía una Una estructura Bastante sólida Que estaba en torno Estaba Estaba en torno A distintos grupos Un grupo bien duro De la UDI El partido republicano Y los distintos grupos Circundantes Pero la segunda campaña Nos dispersó Por todos lados Principalmente Porque los más duros De la primera campaña No queríamos participar En la segunda campaña Y entonces Te decís Bueno Una lucha como esta Podría reaglutinar A esta gente El 22% Y que es importante Mantenerla más o menos Junta Para que puedan hacer algo Y es verdad Pero hay un problema Hay un problema El problema Es que Si Si queremos Reaglutinar Al 22% Toda la derecha Es más dura Los del primer rechazo Que tenemos que reagruparnos Porque esta campaña De segunda campaña Con la irrupción De los amarillos De los PDG Y toda esa hueá Nos dejó totalmente dispersos Cada uno por su lado Nos disgregó Nos disbandó Y hay que rejuntarnos Hay que ver la forma De rejuntar Hay a los libertarios Con los tradicionalistas Con los nazis Con los republicanos Y todo Y de repente Al mar de nuevo Un bloque Que teníamos En la primera campaña De receso Que era un bloque bien duro El problema Es que esta lucha Por el hecho De ser inútil Por el hecho De no tener Un objetivo Conseguible Por el hecho De no poder ser Ganada No vamos a ganar No vamos a conseguir Que la derecha Apague el proceso Constituyente Sino que lo que vamos A conseguir Va a hacer Que los buenos Sigan igual Y nos hagan Caso omiso Y no nos pesquen Y por eso No cumple Con las condiciones De ser una lucha Aglutinante Nos sirve para reagrupar Y nos sirve Para reagrupar ¿Por qué? Porque la gente No va a ir A luchar Está pasando un camión Acá Por la carretera La gente No va a ir A luchar Por una cuestión Que saben Que va a perder Y entonces No se aglutina No se reagrupa Lo que se pretendía Reagrupar Y ahí tenemos El problema Entonces Creo yo Que es mala idea Estas dos Luchas Estas dos causas Digamos La mala idea Esta causa Precisamente Por eso Porque cumple Un solo objetivo Que es el ejercicio De la militancia Está bien Ya La única pregunta Inteligente Que me han hecho En todo el programa Que tiene que ver Con por qué La pregunta La única pregunta Inteligente Tiene que ver Está pasando Mi cuñado en moto Esperemos un poco Ahí vienen sus hijos También en moto El desfile De motocross Ay Puta que me cargan Las motos Odio las motos Si hay algo Que yo odio Con toda mi alma Son las motos Me cargan las motos Me cargan Me cargan las motos No soporto las motos Que hueá más desagradable Una moto Que hueá más desagradable Que una moto Odio las motos Suenan fuerte Y no sirven para nada Y son peligrosas La gente se mata En esas hueás Pero bueno Me cargan Las motos Y los chinchineros Las motos Y los chinchineros Me cargan Los chinchineros También me cargan También son puro ruido Y molestia Tenés que aprender A manejar Para que te guste No Andar ahí Subiéndome ahí A morirme Esa hueá Esa hueá Para morirse Todos los buenos Que andan en moto Se terminan sacando La cresta Y muriéndose Ya Y también odio manejar auto Así que Me cargan Todas esas hueás Que se mueven A mí me gusta estar quieto Estar sentado Escribiendo Leyendo Estudiando Viendo una buena serie Una buena película Escuchando música Jugando un buen videojuego A mí me gusta trabajar la tierra Me gusta hacer pollitos en la tierra Plantar arbolitos Como el limonero Que me botó El limonero recién plantado Que me botó el perro Pero bueno Aún toqué guitarra también Me gusta encerrarme en el estudio Tocar guitarra Bueno De hecho tengo más Más guitarras que antes Tengo más guitarras que antes Me han comprado Y me han hecho nuevas guitarras Bueno La pregunta era ¿Por qué el sistema Apoyó al rechazo? Si el rechazo En realidad Apaña con todo lo que es La agenda 2030 De la ONU O sea Perdón Si el apruebo En realidad De la nueva constitución Apaña con todo lo que es La agenda 2030 Y sin embargo En esta segunda Plebiscito El sistema Apoyó intensamente Al rechazo Y eso se vio En los canales de televisión Se vio en las radios La bio bio estaba full Con el rechazo Vía X también Y así El 13 Chilevisión Todos con el rechazo Todos los canales del rechazo Todo era del rechazo ¿Por qué? ¿Por qué el sistema Apoyó al rechazo En esta segunda vuelta? Si es que Y esa es la agua Que me están poniendo Si es que En la nueva constitución Efectivamente Estaba en línea Con la agenda 2030 Falta la batucada Dice Scorpio También me cargan También me cargan la batucada Esas aguas que meten ruido En sordecedor Excepto los conciertos De heavy metal Me cargan Bueno Y Y te voy a explicar ¿Por qué? Porque La gente No entiende La gente Entiende Estas conspiraciones Como el plan 2030 O el gran reseteo Y todas esas cosas Las entiende O las quiere entender Quiere verlas Es decir El incienso También es horrible Diego Ya Estas conspiraciones O estos planes Los entiende Como una cosa Un bloque Organizado Hegemónico Estructural Como un ejército Casi Donde todos los buenos Se hacen caso Se organizan Se son disciplinados Y no es así La verdad La realidad Es otra La realidad Es que son Convergencias De intereses La realidad Es que son Convergencias De intereses O sea Yo quiero Leña Tú querí Un espacio Sin árboles Para construir Tu casa Convergen nuestros intereses Corta tus árboles Y me los vendí a mí Y con esa plata Te voy hasta Construir tu casa Eso Es una Convergencia De intereses Las conspiraciones Y estos planes De Agenda 2030 Fueron Económico Mundial Y todo lo demás Son convergencias De intereses Son grandes Convergencias De intereses A nivel mundial No son Conspiraciones Estrictos Censos Como que hay un general Que está diciéndole Todos que hacer Y todos obedecen Sino que hay Una convergencia De intereses Y la nueva constitución Tocaba Pasaba a llevar Intereses mayoritarios Dentro de la élite Económica chilena Y dentro de lo que ha sido La élite política De los últimos 30 años Los buenos De la concertación Y los de UDIRN Y entonces Obviamente Obviamente El sistema Chileno Y los aliados De los De los De los De los dueños Del sistema Los aliados De la oligarquía Chilena En el extranjero Iban a apoyar En esta ocasión La opción Rechazo Y ahora de nuevo Están todos apoyando La opción A prueba Todos quieren de nuevo Que haya el proceso Constituyente O sea Que no es que no Quieran nueva constitución No querían esa Porque esa Afectaba directamente Sus intereses Acuérdense Convergencia De intereses La mayoría de la gente No tiene ideales políticos No tiene O sea Tiene una filosofía Base con la que operan Porque El sistema El cerebro Sin filosofía No funciona ¿No es cierto? Necesita una filosofía Que es un sistema operativo ¿Cachai? Como tener un computador Sin ningún sistema operativo No va a funcionar Necesita por lo menos DOS Lo mismo pasa con El ser humano El ser humano Tenemos una filosofía Que es nuestro sistema operativo Algunos vienen Con la que vienen De fábrica Y nunca la cambian Y nunca la modifican Y la arreglan ¿Cachai? Bueno La mayoría de la gente No tiene Ideas filosóficas Más allá de los sistemas Que vienen de fábrica No tienen ideas políticas Más allá de las que Absorbe de su entorno Y la verdad es que No le interesan La mayoría de la gente Lo que tiene son intereses Bueno Un ejemplo Mi vieja Mi vieja es ecologista Es bruja Ella hace cosas De la estrella Y anda haciendo pociones Con hierbas Y viendo los chakras Y practica yoga Etcétera Una bruja Y ella siempre votó ecologista Siempre votó ecologista verde Ecologista verde Pero desde principio y fin Cuica y todo Ecologista verde Toda la vida ecologista verde Bueno Ahora tiene plata A ver Llegaron algunas cosas de herencia Algunas luquitas Y ahora vota Derecha Votó por cast Y votó rechazo Pero la vez pasada Votó a apruebo Porque todavía no tenía la herencia Ahora va a votar a apruebo de nuevo Porque ya se entiende Que está blindada Por un grupo Que tácitamente Se ha organizado Para cambiar la constitución Pero que no les afecta negativamente ¿Ya? Un grupo que se organizó Para cambiar la constitución Pero sin ser afectados negativamente Por el cambio O sin ser afectados negativamente De forma evidente Por el cambio ¿Cachai o no? Y es un gran bloque De poderes en Chile Y tiene Nexos con un bloque De poder en el extranjero Entonces ¿Por qué el sistema Apoyó el rechazo? Si el sistema Quiere implementar Estos mismos ideales Bueno, porque esta no es la forma En la que quiere implementar Estos mismos ideales Porque quiere preservar Ciertos privilegios O conservar ciertos intereses O no Tropezarse Con sus propios intereses Mientras consiguen Los objetivos De la Agenda 2030 ¿Se entiende o no? Si yo soy un hijo de bruja No soy un hijo de otra cosa Soy hijo de bruja ¿Vale? Eso es lo que ¿Quieren hacer Los objetivos de la Agenda 2030? Sí, pero no quieren Tropezarse con sus propios intereses Por el camino Ni con los intereses De los grupos que los apoyan Que son gente como mi vieja Que les gusta Que están preocupados De no disminuir Su nivel de vida Son hueones Son los piñera Piñera Toda la gente como piñera Del estilo de piñera Totalmente sin ideas Sin pensamientos Sin 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 Una filosofía clara Sin intenciones Más allá de ¡Cuidar su bolsillo! Estaban todos por el rechazo No porque les interesara No porque estuvieran en contra De la paridad Del plurinacionalismo No porque estuvieran en contra De la Del asunto este Del De los derechos De la naturaleza Y de los géneros Y todas esas huevas Que venían metidas En la constitución No de eso están De acuerdo De todo eso Están a favor De lo que están en contra De que les toquen su plata ¿Ya? Como dice Scorpio Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Había un rap Del dinero Me acuerdo Antes Era un meme Un niño que decía Dinero, dinero, dinero Te gané Era un freestyle Que era puro dinero No decía otra palabra Aprende algo Dinero Aprende algo Dinero Aprende algo Dinero Así era El rap del dinero Me he meculiado Bueno Ya Y eso Vamos a seguir descansando Este 18 de septiembre Y yo voy a celebrar Que después de mucho tiempo De dominio arbitrario Absolutista Chile se decidió Hacer un cabildo En defensa del rey legítimo Y su derecho De autogobernarse Jamás voy a defender La república de Gulea Que nació Ojo En febrero De 1818 Por si quieren celebrar Su república de Gulea Eso fue en febrero De 1818 En septiembre De 1810 Se hizo un cabildo Para autogobernarse Respetando Y obedeciendo También Ahora sí Ahora sí volví Besito Chao chao Un abrazo Nos vemos el lunes Con la lectura de Lenin Y con directo de llamado Y el martes tenemos Martes femenino Volvemos con todo el lunes ¿Ya? Así que vamos a comer mucha carne Porque eso es bueno Coman carne cabrón ¿Ya? Chao chao Hace bien la carne Un abrazo Un realization Un abrazo Unpton Un abrazo Y un abrazo Un T?! Un abrazo Un abrazo